Polo y Swash Pañalos lentes y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intentes Con la cara toda tatuada dicen que parezco un mar Así no me cruzan mi esquina porque ando de caravana La gatita lo pidió y se lo vi para que jugaras Tu combo no tiene el swing que tengo entonces no copiaban Estamos claros de la fama y buscados por altas damas Que si vienen pa' todos lados la voy a ponerse en mi cama Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana Que deja paralizado tu banda y todos tus panas Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas pero fabricando lana Ya pasé por todos los malos y sin dejar ni una secuela Un mensaje pa' los estudiantes y el director de la escuela Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley Vacilando a los lequeanos mientras rolamo con malas Saben que le meto mano como si jugara bola Y la pinta te la derrito con una birrita jorre Vamos todos sin delito y ya saben que no me quito Y si por ahí pintan con fito el maladrón siempre está listo Un pura sangre que flamea y un gocho que pilotea La cuarenta en la cintura y la cultura de la brea Acá ninguno titubea y si yo viso tiembla el piso Te causamos un terremoto y caemos sin pedir permiso La conejita alboroto si le tiramos el hechizo Y la saco de la galera y lo rebotan contra el piso Yo rebotan, 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 rebotan Con la cara todo tatuada, yo la cara todo tatuada Yo rebotan, 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 rebotan Con la cara todo tatuada, yo la cara todo tatuada No te preocupes negro si ella se escapó Quieres venirse conmigo sabe el Samu se pegó Todo el mundo está fumando nigga prende el desplom Estamos haciendo que su culo rebote con el de enbajo Y si lo mueve así, como que lo hará? Sigo siendo el más versátil negro pa' que no llegan Con el J estamos activos negros, sonando monta' Tengo el Tommy como activos negros, por si me frontea' Suéltalo, no le de brea y no le de chance Lautaro DJ